El equipo que seguimos, vale, era, eh, tengo que plantear una sesión contra el juego con los grupos normales, vale, que la imaginación era que a usted la puedo sustituir a la cada vez, con grupos pequeños, vale, pero no va a poder ser porque ha marchado, normalmente no manito al uno y no vamos a tener, por lo cual no se puede, lo vamos a hacer en dos grupos, vamos a hacer dos equipos, vale, que como hará los tres juegos, vamos a estar sumando juntos, vale, junto con los tres juegos, Y el, eh, cuando come los tres juegos, el equipo que coja lo uno de los dos, vale, aquí vamos de 19 de nuevo, grupos no está dividido el dos, ya, mal, 30, salimos, 1, 2, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, maquinaos pero tiene que hacer un ápito y dos, equipo uno a un lado equipo dos a otro y ahora estos equipos van a formar parejas y y y y y y y y y Vamos a enfrentarnos a ambos equipos, este va a ser el móvil, y el objetivo del móvil va a ser, meterlo en la forcería, pero valdrá, como él pone, un punto en el juego 1, si lo tenemos en el área que está en la forcería, vale, tres puntos, y si lo ponemos en alguna de las dos canastas, que hay aquí en el juego, valdrá cinco puntos. ¿Cómo se mueve y cómo se pasa? ¿Qué? ¿Cómo se mueve y cómo se pasa el móvil? Nosotros cogemos el peto de esta manera, y el móvil va aquí, y tenemos que pasarlo entre nosotros, y que se caiga, y que se pueda coger del suelo, no pasa nada, de esta manera, ¿vale? Es complicado, así que tenemos que ser capaces, de momento habrá un móvil en la forcería, así que las palabras tienen que estar unidas con el peto, y llevarlo al intenso, ¿vale? Chicos, nos vamos a preguntar, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Vamos a usar cualquier parte del cuerpo para ponerlo ahí. ¡Vamos! 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 Pues después el ángel ahora me utiliza! Nada, 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 nada... No se puede tocar al comandata, ¿vale? ALF. Este me está pasando. Y hay que pasarlo. Alime, ¿que pasarlo? ¡Vamos! ¡No hay que pasarlo! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No! ¡No ha dicho re! ¡No! ¡No fui a Puerto Marta! ¿Y tenéis que pasarla? ¡Gracias! 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 ¡Una vez, aunque sea! ¡Hay que pasarla una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bamos! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí está, eso es! Si la tienes que pasarla una vez, mejor que haga, mejor, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Vamos! Vosotros siguen aquí y el equipo 2-3. El equipo 1-1 y el 2-3. ¡Vamos! ¿Ves apuntado? ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Vete, ve, ve! ¡Vete, ve, ve! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 dejad los petos por aqui vamos a jugar a otro a otro un poquito mas y el movil va a ser el pie